¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre el albinismo tremper, porque muchas personas me han estado comentando que hable de genética. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de uno de los tres albinismos que es el tremper y cuando se combina con otros genes, ¿qué resultado nos da? Por ejemplo, les voy a mostrar un raptor, les voy a mostrar un diablo blanco y les voy a mostrar un ember. Así es de que este video creo que va a estar muy padre, les va a gustar bastante. Si les gusta amigos, ya saben, apóyenme, denle like, compartan, comenten y bueno, en este canal ya saben, menos plática, más acción y arrancamos. Miren amigos, para comenzar quiero mostrarles esta hembra, en este caso es una tremper tangerine y esta la quiero mostrar simplemente como el gen base de lo que les quiero mostrar. Más si hablar de genética, que la verdad creo que no me corresponde tanto hablar de genética porque yo lo he dicho en varios de mis videos, yo no soy profesional ni mucho menos, ni me considero, pero sí me gustaría compartirles qué resultado obtenemos al mezclar esos genes. Esta hembra vendría siendo nuestro gen base para sacar lo que es el raptor, lo que es el diablo blanco y lo que es el ember. Entonces, esta hembra solamente se las quiero compartir porque ella es una tremper y al combinarla con un eclipse nos da un raptor, que es el que les voy a mostrar a continuación. Amigos, este es el raptor, que ya varios de ustedes ya lo conocen, ya lo había puesto en el video de cómo han mejorado mi raptor. Para los que no lo han visto, aquí voy a dejar la etiquetita para que lo chequen, por aquí. Esta genética se consigue al mezclar el tremper y el eclipse. Nada más que sí es muy importante que al ser dos genes recesivos, los dos padres lo tengan en la sangre, prácticamente ya sea visible o de manera heterocigota. O ya sea que el papá sea raptor, como en este caso, y la mamá sea una tremper head eclipse o una eclipse head tremper o una head tremper head eclipse. Ya ahí dependerá las posibilidades que tengan para sacar el raptor, pero sí es importante que sepan que ambos padres necesitan ser portadores de la genética para obtenerlo de manera visual. Y cuando ya lo obtenemos de manera visual, como en este caso que es un raptor, al mezclarse con una hembra raptor, por ejemplo, nos va a dar el 100% de las crías raptor. También para comentarles que el video de la dinámica de los hijos de este campeón sigue presente, amigos. No se me desesperen, mucha gente me está preguntando que cuándo, que dónde pueden apartar. No se desesperen, ya saldrá el video. Créanme, ya viene Animalia. Entonces ya está por salir el video donde todas las crías de este machito, como yo les dije en ese video, van a estar en $1,500 pesos. Así es de que no se me desesperen. De hecho, les voy a poner aquí la foto de un raptor para que vean la calidad que vamos a estar ofreciendo en $1,500 pesos. Aquí se los voy a dejar para que vean qué chuladas de hijos está teniendo este raptor. Y bueno, ahora les quiero compartir, cuando un raptor que es tremper y eclipse, le combinamos la genética de Murphy Patternless, nos da como resultado un ember. Y es el que les voy a mostrar a continuación. Miren amigos, este guiquito que tengo aquí es un ember que viene siendo un tremper junto con un eclipse y aparte trae el Murphy Patternless. Vean cómo el Murphy Patternless limpia totalmente todo. Miren, este guiquito ya no tiene nada de patrón. Vean qué bonito está. Y el Murphy Patternless también le da ese tono como cremita, como amarillito, que la verdad está muy, muy bonito. Este guiquito, de hecho, viene de mi amigo de Chava, de Extreme Gekos, que la verdad tiene ejemplares de excelente calidad. Y pues bueno, este machito me lo mandó para un proyecto que tengo ya de ember. De hecho, así como se ve de pequeñito, al ser macho ya lo metimos con una hembra y la hembra acaba de poner. Entonces, este machito ya se va a estrenar también como papá para ver si podemos sacar unos ember white and yellow, ¿verdad? Ya que la hembra es una white and yellow y es head ember. Así es de que vamos a ver qué sale con este machito. Pero para que vean, amigos, cuál es la diferencia cuando agregamos el Murphy Patternless a un Raptor, da por resultado un ember. Y recuerden, el Murphy Patternless también es un gen recesivo. Entonces, ¿qué significa? Que ambos padres necesitan portar los tres genes recesivos. El Tremper, el Eclipse y el Murphy Patternless. Para que no se olviden de esos detalles, ya sea de manera visual o en head, pero ambos padres necesitan portar este head. Y bueno, para finalizar, la verdad es que les quiero mostrar un guequito que está muy, muy bonito. En lo personal, a mí me encanta ese guequito. Y es el Diablo Blanco. Y bueno, ahorita les voy a explicar de qué manera conseguimos el Diablo Blanco. Para finalizar, amigos, quiero que vean este ejemplar. Este es un Diablo Blanco. Ahora, ¿cómo conseguimos nosotros el Diablo Blanco? El Diablo Blanco se consigue con tres genes recesivos también. Él sigue siendo nuestro gen base, que es el Tremper, el Eclipse y en este caso se necesita el gen Blizzard para que nos dé como resultado el Diablo Blanco. La verdad es que este es un ejemplar que es muy buscado en el hobby. Es un ejemplar que llama mucho la atención precisamente porque está todo blanco y aparte al tener sus ojos rojos, pues la verdad es que se ve muy, muy espectacular este ejemplar. Y bueno, también para comentarles que es importante que ambos padres porten los tres genes recesivos para que nos dé como resultado un Diablo Blanco visual. Y amigos, pues la verdad es que este video era un video así súper sencillo, súper cortito para que conocieran o ubicaran qué diferentes combos podemos sacar con el gen Tremper y en combinación con el Eclipse y otros genes recesivos, pues nos dan resultados totalmente diferentes como en este caso, ¿no? Y bueno, me gustaría hacerles un video exactamente igual pero con el gen Bell y también con el gen Ringwater que la verdad, como ustedes ya saben, en Ringwater nos salió una maravilla. Después les voy a subir una actualización para que lo vean. Pero les voy a estar haciendo unos videos así para que puedan observar las diferentes características de cada uno de los morphs y de las fases que la verdad no hay como poderlos apreciar de esta manera y que ustedes se den cuenta qué es lo que les gusta más y hasta cierto punto seguir esa línea, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí en lo personal el Diablo Blanco se me hace un gecko espectacular, se me hace un gecko súper, súper bonito y pues, como les comento, es un gecko que a muchas personas les agrada. Y amigos, pues creo que es todo por este video. Ya saben, si les gusta, pues denle like, compartan, comenten, pregunten todo lo que quieran, amigos. Igual, ya saben, siempre estoy al pendiente y nos vemos en el siguiente viernes con un nuevo video. Cuídense. Bye.